Vaya Rico Vaya Rico Con la selecta Estamos con Sur Mira Juacito, mírate Salsa 2, salsa 2 La salsa con reguito, con reguito Privilegio de vivir Ya en la ciudad del stream Donde nunca se duerme Donde se une la noche y el día Donde se baila hasta que se amanece Cuando se como el dominó Yo me motivo para Cardoza Chungo un golpe de la pelota Y de repente me dio Un con ron Por eso me gusta el porto ron Porque en Puerto Ruedo te más yo gozo Caminalo Vaya Luz ¡Oyelo! ¡Roy Pantoja! Si un Mercedes Celeste en un taxi Dígame usted para donde quiera Y si prefieres la antología Y un artefacto del año 40 Y una botella Y de fórmula orienta Como una lata de fórmula orienta Imagínate sin protocolos Somos sencillos y un poquito locos Por eso me gusta el porto ron Porque en Puerto Ruedo te más yo gozo Así la luz Ay la luz ¡Oyelo! ¡Ataca! En Puerto Ruedo te más yo gozo 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 Con tu compras, con tu compras, con tu compras Comprasen a los cueros En Puerto Ruedo te más yo gozo Y aquí sí, se formó el Salsatón ¡Oye balo! Jorge la salsa con reggaetón Mi salsa, salsa con reggaetón Con mi pana Jorge y un beso el rumbo Con un billón, así de un pechón Es un bombón de fare para mi vacilón Ya tú sabes, este celeta con amor Nosotros somos dulces pero de corazón Porque mira que Ay yo te traigo Oye que mira, yo la salsa con reggaetón Que mamá rumba Mira que ya la rumba La pongo, mira yo Con la celeta, estoy gozando con sabor Porque se va y se goza Y con pasito puera tos Que la salsa fuera falsa Ya que por torre no tengo aloboso Traigo con la mamita con su mamita fabroso Ay ya tú sabes, aquí como lo gozo Con la mamita con su lindo es maluroso Velendo, vacilando, guarachando Rompiendo, bailando, gozando Quem por corazón redonde? Ya que en Puerto Redondo de Macho Gozo, mamá Como una lata mira, se forma un reto Por eso mamá, si me mueve la cintura con cebo En Puerto Redondo de Macho Gozo Ya se me lo enseño, Juancito, mírate En Puerto Redondo de Macho Gozo, con el bar de bolsa En Puerto Redondo de Macho Gozo ¡Agua! En Puerto Redondo de Macho Gozo ¡Ripo! 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 ¡Ripo!